Miren mi gente, miren, miren este muchachote que tenemos acá Va a hacer un asado negro, al estilo de una manera Que tenemos que tener, esta pulpa, miren, no se como lo llamen en su país Es un pedazo de carne, pulpa, verdad También se hace con cilia redondo o cuadrado Yo lo voy a poner a cocinar un poquito Le pongo una hojita de laurel, dos dientes de ajo Un pedazo de pimentón y la sal, verdad Ahí lo voy a poner a cocinar durante 15 minutos Así, así tal y cual como está durante 15 minutos hay que ponerlo a cocinar Una hojita de apio espaya Lo dejamos ahí, o sea 15 minutos es a partir de que comience a hervir Miren, miren, aquí estamos con este muchacho cuadrado Ya los encorchamos durante 15 minutos Aquí tenemos el agüita, no la vamos a botar Tenemos un pedacito de zanahoria picada, pimiento picado, cebolla blanca picada Y tenemos los ajos con las conchitas Recuerden que yo dejo una conchita y dos cucharadas de azúcar morena, morena, morena Que vamos a hacer, vamos a colocarle otro poquito de sal Acá, bueno, este es un muchacho cuadrado Ahí es un muchacho redondo también No sé como le dicen en su país Porque te van a decir, eh, va a tener un muchacho ahí, ¿cómo? Le van a decir, verdad Entonces este pulpa No sé cómo lo conozcan en... Ahí en su país Vamos a ponerle lo que es un poquito de sal Miren Y listo Vamos a sonreír Lo que ya renombre Todas las especies Vamos para allá para la cocina Ya tenemos el sartén ahí calentándose Vamos a agregar lo que es la cebolla Recuerden que primero yo le agrego es la cebolla Y dejamos que se vaya cristalizando Ok, miren Como tenemos la cebolla Si ustedes pudieran Oliera Vamos a agregarle lo que es el pimentón Y la zanahoria Es un asado negro A decir de una manera Respecto a la manera de cocinar de cada quien Quizás Como tú me estás viendo Lo hace de otra manera Solamente vamos a agarrar los pequeños chicos Que tenemos Y bueno Empezamos a dar vueltica Vueltica así Vamos a abrir un huequito aquí Donde vamos a poner a este señorito Y lo agregamos aquí Lo ponemos ahí Y vamos a esperar un ratito aquí Siempre vamos a dándole vueltica Porque es lo que queremos Que se vaya adorando el muchacho Le vamos a dar vueltica Vueltica Esto tiene su proceso Esto es una comida Muy, muy exquisita Sale cariñoso también Por eso no lo había hecho Pero también tiene su trabajo Que es Realizar Así que vamos a ver Ok Miren 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 como se ve Miren como va quedando Esto tiene su proceso Su trabajo Después que hagamos este proceso Viene otro Y después viene otro Que me quedó al horno Como se dice La parte final Miren Miren como llevamos Nuestro muchachote Esto es como para sellarlo ¿Verdad? Ya tenemos hecho Esto Vamos a agregarle Los ajos Miren Si se dan cuenta Son casi enteros Esto es para darle El sabor A lo otro Ok El siguiente paso Es colocarle La azúcar morena Y vamos a seguir Dándole vueltica Ya lo van ahí a ver Ok Miren Ya le dimos vuelta Vamos a colocarle Otra vez La azúcar morena O papelón Lo que tú consigas Pero que sea morena Por eso que se llama Asado negro Esto es lo que Lo estáis sellando ¿Verdad? Tenemos que Arroparlo Con la azúcar Y miren Como va quedando Esta salita Y todo esto Va al horno Vamos a darle La vuelta Para que lo vean Miren Como llevamos ya Nuestro muchacho Miren Esto es para sellarlo Tenemos que hacer Esto Esto después Lo metemos Al horno Lo podemos acompañar Con una ensalada Con un puré De papa Con un purécito De papa Una ensalada Suavecita De lechuga Con tomate Con lo que ustedes quieran Pero él Este muchacho Es el protagonista Ya está casi listo Para meterlo Al horno Al otro poquito Aquí Esto dura Como alrededor De 15 minutos Haciendole todo Esto Ya tenemos Acá Nuestro muchacho Vamos a colocarlo En el sal En la perola En el horno Puede ser Esto Uno de vidrio O Como tú quieras Lo importante Es que se cocine Esto va al horno Durante 45 minutos Mira Tenemos que agregarle Todo eso Donde Lo estábamos Cocinando Eso Se agrega La otra Azúcar Que le quedó Mira Que eran Dos cucharadas De esa sopera Que esto Es lo que Lo va a ayudar A ponerlo Medio ¿Recuerdan La En la rinta Que también tenemos Donde lo estamos Antochando? Bueno pues Aquí la tenemos Vamos a colocarle También por aquí Son los lados Un poquito De caldo De este Como por lo menos Por la mitad Y Vamos a procurar Vamos a estar pendientes Porque tenemos Que moverlo Si son 30 minutos Por ejemplo Yo le dije que eran 45 minutos A la mitad del tiempo Lo vamos a voltear Esto que Ustedes ven Esto se va a cocinar Y con eso Vamos a hacer La salsa Esto A 200 A temperatura De 200 grados Gramos Grados 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 En el horno En el horno En los tiempos Durante 45 minutos Así que Ya regresamos Miren Miren Este muchachote Que tenemos acá Vamos a cortarlo Hay muchas personas Que ellos Lo cortan En rebanada Y después Lo vuelven A meter En el horno Que es lo que yo voy a hacer Con un cuchillo Que me sirve Voy a cortar La rebanada Para ponerlo En el horno Y lo vuelvo A meter En el horno Mi gente Este Ya lo piqué Lo voy a meter Otra vez En el horno Lo hice Porque como es para mi Cuando yo lo voy a Cuando ya es Un asado negro Para la venta Solamente Uno lo pica En rodajas Y lo deja Ahí bien bonito Y ya Pero como este es para mi Lo voy a meter Otra vez En el horno Durante 10 minutos Y dice Aquí tenemos Nuestro asado negro Lo vamos a acompañar Con un rico puré Como que pueden observar Para acá Por ahí Aquí Miren Este asado negro Es verdad Bastante delicado Tenemos que Dejarlo Este Con los adivinos Como 12 horas antes Y bueno Ya ustedes Vieron Todo El proceso Que el Tiremos Lo que es La salsita Por encima Tiene Un gran proceso Esto es una comida Que normalmente Allí en Venezuela En navidad Se prepara Gente No me queda Más nada Que decir Que hagan Esta rica Receta Porque Qué trabajo Me dio Así que Vamos a disfrutar Bien